La política generacional e intergeneracional de la Asamblea Nacional tiene sus antecedentes en las prácticas de este poder del Estado, de este poder legislativo, que hemos venido construyendo leyes con perspectivas de derechos humanos, leyes que incluyen los derechos humanos de todas las personas. Pero también tenemos como antecedentes el marco jurídico de Nicaragua, la constitución política que reconoce los derechos de la niñez, la constitución política reconoce los derechos de la juventud, reconoce los derechos de las personas adultas y de las personas adultas mayores. La política generacional e intergeneracional tiene como objetivo mejorar, perfeccionar las buenas prácticas de la Asamblea Nacional en cuanto a la incorporación de los derechos de las personas de todas las generaciones en el marco jurídico, en las leyes que aprueba la Asamblea Nacional y también incorporar los derechos de las personas en su distinto ciclo de vida, en el quehacer legislativo, en la labor parlamentaria, en el quehacer administrativo, en las prácticas administrativas de la Asamblea Nacional y en las relaciones humanas de todos los servidores y servidoras públicas que trabajan en esta Asamblea Nacional. Esta política está orientada alrededor de algunos principios universales de derechos humanos. Además que tome en cuenta los principios que están en todas las políticas, como el principio de igualdad, equidad, justicia, no discriminación. Además de todos esos principios, también incorpora principios específicos relacionados a la no discriminación a las personas por razones de edad. Estamos hablando de equidad e igualdad generacional e intergeneracional. Estamos hablando de la construcción de una sociedad inclusiva. Esta política tiene tres componentes importantes. La política generacional e intergeneracional tiene tres componentes esenciales. El componente número uno tiene que ver con la inclusión de los derechos de las personas de todas las generaciones en el quehacer legislativo desde el punto de vista del proceso de formación de la ley. Las iniciativas de ley, los dictámenes de ley, las normas jurídicas que se aprueban en el plenario toman en cuenta los derechos de las personas de todas las generaciones. Es decir, en todo el recorrido que tiene un cuerpo jurídico para convertirse en ley de la república se tomen en cuenta los derechos de la niñez, de la juventud, de las personas adultas y de las personas adultas mayores. El otro componente está relacionado al quehacer administrativo desde el punto de vista de los equipos técnicos de la Asamblea Nacional. Todas las direcciones, todas las áreas, todas las oficinas de la Asamblea Nacional deben de tomar en cuenta el respeto a los derechos de las personas de todas las edades. Todas las oficinas, todas las áreas de esta Asamblea Nacional en sus prácticas administrativas, logísticas, comunicacionales, de formación, de gestión administrativa deben de tomar en cuenta los derechos de las personas de todas las generaciones. Y el tercer componente o área componente de esta política generacional e intergeneracional está referido a los aspectos comunicacionales, es decir, los procesos de formación, información, capacitación, educación, adentro de la Asamblea Nacional debe tomar en cuenta que no se debe discriminar, minimizar, inferiorizar a una persona por su edad, sino que todas las personas, independientemente de la edad que tengan, merecen respeto, merecen un trato igualitario, un trato justo, un trato respetuoso desde el punto de vista de los derechos humanos. Esos son los tres componentes de esta ley. Hemos avanzado en esta Asamblea Nacional en la implementación de la política generacional e intergeneracional. Los avances están plasmados en un informe que fue construido, que fue redactado por un equipo que ha sido designado por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para la evaluación de la implementación de las políticas institucionales. Hay personas de todas las edades laborando en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hay personas menores de 30 años laborando en distintas áreas, hay personas que están en el rango entre 30 y 60 años y hay personas que están entre los 60 años o más trabajando en la Asamblea Nacional. Es decir, esta Asamblea Nacional es un poder del Estado, es un espacio institucional en donde confluyen laboralmente personas de todas las edades. También hemos avanzado en cuanto a la promoción, a la promoción laboral. Es decir, hay personas jóvenes que han venido a esta Asamblea Nacional, pero en la medida en que han venido adquiriendo experiencia, han venido asumiendo cargos, han venido asumiendo responsabilidades, han asumido liderazgos dentro de esta Asamblea Nacional. Se ha impulsado un proceso de formación y de capacitación, de apropiación, de interiorización sobre el contenido de la política generacional e intergeneracional a todos los servidores y servidoras públicas de la Asamblea Nacional. Y ese proceso de capacitación y de sensibilización ha contribuido para eliminar los estereotipos que hay alrededor de las personas jóvenes, por ejemplo, que son personas inmaduras, que son personas incapaces y se ha venido construyendo una conciencia, una conciencia laboral, una conciencia relacional, una conciencia humana dentro de la Asamblea Nacional que las personas jóvenes son capaces, que las personas jóvenes tienen potencialidades, tienen habilidades para asumir distintas tareas, que son personas con una imaginación, con una creatividad que pueden darle sostén, empuje y fortalecimiento a la labor de este poder del Estado. De igual manera, se han superado imágenes, percepciones negativas sobre las personas adultas mayores que ya cumplieron su fase productiva, que son muy lentas, u otras imágenes negativas que tenemos de las personas adultas mayores y hay todo un proceso de valorización, revalorización, aprecio, reconocimiento, dignificación a las personas adultas mayores que están en esta Asamblea Nacional, que tienen la memoria histórica de esta institución, que han aportado a la construcción de este poder del Estado. Se han venido incluyendo enfoques, perspectivas, derechos, garantías, libertades de las personas en cada uno de su ciclo de vida, en las distintas leyes, no solamente en las leyes que salen o que dictamina la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, sino leyes de distintas comisiones de esta Asamblea Nacional. Es que los temas generacionales e intergeneracionales están relacionados con todo el quehacer legislativo, es decir, con toda la producción legislativa de esta Asamblea Nacional y hemos avanzado en esa dirección. Esos son aspectos positivos. Tenemos todavía algunos desafíos, algunos pendientes para ir cada vez más fortaleciendo esta cultura de no discriminación, de inclusión, esta cultura de respeto a que todas las personas somos iguales independientemente de la edad.